Confirmado, la casa de los famosos México va a estar sin censura, no van a cometer los mismos errores que Telemundo Rey dice que Arturo no la tiene muy grande, que la tiene pequeña, esto ya se está pasando, ya está pasándose Rey Se me hace que Arturo va a contestar con unos guamazos Aileen desmiente a Rey y dice que no es cierto eso del peluche Y Dania confirma nuevo reality, todo esto y más Hola como estas, yo soy Rey, bienvenidos en esta nochecita rica, noche de miércoles 3 de mayo, noche, noche deliciosa Pero bueno comencemos con este video, primero con la casa de los famosos México que creo que es un reality que muchos están esperando En este nuevo reality de México, dirigido por Televisa, pues van a evitar cometer un error que hace mucho Telemundo El error de censurar, ya confirmó ahí a través de VIX que no van a ser con censura, van a dejar toda la transmisión 24-7 No van a estar haciendo lo mismo que en Telemundo, entonces creo que eso es algo que le está gustando mucho a los seguidores A mi también me está gustando esa idea, creo que va a estar bastante bueno Otro de los temas es que Rey sigue atacando a Arturo Ahora dijo que así como Arturo y Alfredo Adame, pues que la tienen pequeña, que no la tienen muy grande Carmona, Aileen nunca le va a tirar a nadie wey, no es una persona de conflicto wey, va a tratar de evitar la polémica wey Yo no cabrón, yo digo la verdad Y todavía te apoya el pinche Alfredo Adame wey, que bueno, te tiene que apoyar porque tienen cosas en común Los dos son muy malos actores y la tienen chiquita Yo me pregunto como va a responder Arturo y como Rey después va a estar pidiendo perdón Y va a estar diciendo que no, yo no dije, va a estar negando Seguramente veremos a un Rey más adelante que va a estar diciendo que no es cierto, que era broma Oye amigo, es broma, y no es cierto, es bastante pesadito ese Rey Muchas de los seguidores de Arturo están enojadas, están casi casi reportando en la cuenta Pero tú dime, que tanto estás tomándolo a serio, que tanto estás tomando la broma Te cae bien Rey o no te cae bien Rey Otro de los temas, hablando también de Rey, es que Aileen desmintió eso de Rey Está diciendo, no es cierto lo del peluche, no es cierto Casi casi está insinuando que Rey, por favor, ya no me embarres, ya no me digas, ya no me metas en ese tema Tú eres una buena persona que creen las malas personas No, pero él no es una mala persona, lo que pasa es que yo no tengo nada que ver con esa historia Yo no sé por qué sacan a relucir ahora el peluche eso A ver, ¿te regaló un peluche o sí o no? Te regaló un peluchín Es que no, es que ni siquiera, yo no tengo nada que ver con esa historia ¿Qué pasó? Hay muchos fans que nos mandaban regalos a Arturo y a mí, nos mandaban flores, nos mandaban globos, nos mandaban millones de cosas Y una fan de Arturo, unas fans que tenemos en común, de los dos, nos mandaron ese peluche y él lo compartió conmigo porque las fans lo mandaron Pero no tiene nada que ver, de que se me regaló el peluche para conquistarme Yo te digo una cosa, Arturo Carmona es un hombre decente, educado, trabajador, con valores, con principios y el otro es una basura No, no es una basura Yo creo que es él, es una gran persona Es un tema bastante bueno, pero veo a un Aileen que simplemente menciona que no la metan Y sí, de hecho, ahí en Rey inició este tema, quién sabe por qué Al parecer como que sí busca un poquito de publicidad Pero a Aileen ya no le gustó ese juego y está defendiendo de alguna forma a Arturo Y otro de los temas también es de Dania Dania ya confirmó un nuevo reality, pero no va a ser con Telemundo De hecho, no sé si han notado, pero a los que están jalando más Telemundo Obviamente es a los finalistas Especialmente a Pepizón, ¿no? Ellos son los que están entrevistando y todo A Dania la van a llevar en MTV a Acapulco Shock Es uno de los realities que va a tener allá Un especial con Fer Lozada de Hexatlón, Estados Unidos, seguramente lo ubicas En Agosto, grabaciones con Acapulco Shock Se viene, vamos a seguir ahí de panelistas Junto con Lozada, Fernando Lozada Y junto con Gerardo Descareño, vaya, vaya Se va a arbalar, reba, maramba Y va a estar bastante bueno Sí, sí, va a estar bastante bueno Pero eso va a ser en MTV Ahí lo tienes que buscar en MTV Y si vemos algo bueno, pues obviamente te lo termino trayendo por aquí, ¿vale? Pero bueno, me despido Dime qué opinas de La Casa de los Vamosos México Lo vas a ver o no lo vas a ver Va a estar sin censura De Rey que dice que Arturo no la tiene de buen tamaño O sea, de broma, broma Pero es bastante pesadito, ¿eh? A ver cómo responde Arturo Y el tema también de Dania y Ailin que dice No es cierto, no me metas, por favor Rey, ya déjame en paz, ¿no? Pero bueno, me despido Te mando un abrazo enorme Disfruta tu nochecita rica Noche deliciosa Noche que... Ay, sí Noche demasiado calurosa Pero bueno, me despido Te mando un abrazo enorme Te quiero mucho Cuídate mucho Bye, bye Noche de la nochecita rica 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 Noche de la nochecita rica